Muy buenas tardes, Milagro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lick. Bienvenida, mucho gusto, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Excelente, mire, está puntual, mire. Verdad que sí, solo yo estoy. Ya me había asustado que dije, a ver, ¿quién se conecta? Se tomaron vacaciones, dijo usted. Que es normal, ¿verdad? Que tanto hay que hacer ahí que... Caballos. Sí. Ok, pues vamos a darles un chancecito. Este día vamos a ver prácticamente las redes sociales, las más representativas, y cómo podemos nosotros hacer un análisis. De las empresas, cómo está nuestra presencia digital, que podemos nosotros poner en práctica, y sobre todo, cuál es el auge, ¿verdad? Que tienen hoy en el siglo presente. A diferencia de décadas, hace unos 30, 40 años, que prácticamente eran los reyes, ¿verdad? De los medios, algunos, algunos... Valga la redundancia, algunos medios que eran como los líderes, la televisión, la radio, que eran casi como de rigor, ¿verdad? Que las empresas que dominaban el mercado era a través de eso. Pero hoy, con las redes sociales, pues tenemos bastante necesidad de poder impactar a un poco presupuesto. Podemos nosotros llegar a escalar esas redes sociales. Así que póngase cómoda, Milagro. Tenga lista su tacita de café. Y su cuadro te apuntes, ¿ok? Sí. De hecho, creo que sobre el tema que va a hablar ahora, trata el laboratorio 3, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, como todo lleva una consecución. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Bienvenida Norma Aide. Buenas tardes. Mucho gusto, bienvenida. A la orden. Ok, bueno. Nos faltan 26 participantes. Faltan dos minutos. Esperamos que ya en los dos que faltan y los cinco que damos ahí de espacio para poder conectarse, pues logremos esa audiencia, ¿verdad? Por el momento, le estaba mencionando, Norma, a la compañera Milagro, que vamos a estar hablando de las redes sociales. De hecho, le voy a dar un truco para que saquen 10 en los laboratorios. Fíjense que le voy a hacer bien con esto. El contenido, hay un espacio en la plataforma de inglés corporativo donde hay un e-book. Yo se lo puedo mandar. Ahí está, ¿verdad? Lo pueden consultar en la plataforma. Y ahí están los temas. Son textos bastante puntuales como para dar las respuestas literales, se puede decir, ¿verdad? Porque resulta de que mi metodología, ya estando en vivo, prácticamente abarcamos bastante amplio el panorama, al cual, pues, no va a ser exactamente literal como aparece en el e-book para que ustedes puedan contestar lo que es los laboratorios. Ahí pueden ingresar en la plataforma. Y ahí están el e-book de marketing digital. También hay un PowerPoint donde prácticamente es lo mismo, solo que en imagen. Yo casi suelo agregar contenido extra para enriquecer, pues, y hacer la plática más bonita. ¿Ok? Así es. Vamos a saludar. Ya está activándose Joana. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. ¿Todo bien? Todo muy bien. Aquí atenta, dispuesta. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, igual. Ya tiene la cafetera lista. A la orden. Yajaira, buenas tardes. Ok. Saludándome por mensajes, le vamos a tomar la asistencia a Yajaira. Sé que algunos están todavía en algunas labores. Solo me escriben por ahí, por el chat, que no pueden activar micrófono. Y tenemos también acá a los compañeros de inglés cooperativo. Saludos a Jorge Solórzano, que está también como soporte técnico. Ahorita se está conectando Mario David. Muy buenas tardes. Ok, Mario se está conectando. Esperemos que nos logre contestar. Mario David. Ok, Mario pendiente, si me escribe por mensaje, si le sucede algo. También se conecta Diana Marcela. Buenas tardes. Hola, Diana. Ok, vamos a esperar que me confirme. Diana Marcela. También me parece... Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Diana. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. A la orden. También Blanca... Buenas tardes, licenciado. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias, igualmente. A la orden. Saludos a... José Luis. Buenas tardes, José Luis. Ahorita se está conectando Eli. Ok, gracias Rosario. Le vamos a tomar también a Rosario la asistencia. Bienvenida. Jorge Alberto también me aparece. A se vea. Si tienen problemas con micro, me escriben. Ahí al chat, por favor. Ok. También Eugenia. Buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Ok. Jorge Alberto me escribe el mensaje. Ya le tomé la asistencia. Solo hacerme saber por mensajes. Si no, pueden activar el micro. También se conecta Dora Alicia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Bienvenida. A la orden. A la orden. Ricardo Bermúdez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me confirma si pueden contestar o me escriben un mensaje al chat. Hola, buenas tardes, licenciado. Hola, Andrea Nicole. Buenas tardes. A tomar la asistencia. Andrea Nicole. Gracias. A la orden. Bienvenida. Ok. Fabiola Alejandra. Buenas tardes. Ok, ya levantó la mano. Ya le tomamos la asistencia. Fabiola, póngase cómoda. Bienvenida. Julia Rivas. Hola, buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. También me escribe en el chat. Vamos a ver quién más. Solo voy a mover esto por acá. y me escriben Adriana Fabiola, también. Vamos a anotar. Jorge Alberto ya confirmó. Ya está anotada. Yajaira, Adriana Fabiola, Jorge Alberto. No se preocupen, que ya les anotamos. Quienes están escribiendo en el chat. Ok, también Danilo. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Nicaragua Power. Excelente. A presente. Aunque ya más salvadoreños. Verdad, bastante. Sí, ya va para tres años ya. Excelente. Mucho gusto. Gracias, igual. A la orden. Ok. ¿Quién más se conecta? Un minuto nos queda para iniciar. Con el acuerdo de cinco antes, cinco después. Ok. William Zelaya también sería Evelyn. Conecta desde ese usuario. Me confirma. Evelyn. Es el aire. Adriana Leticia. Mucho gusto. Me escribe. Si no puede activar el micrófono, por favor. Adriana Leticia. Gracias de verdad por la paciencia. Mientras yo hago así la carita porque tengo en miniatura 28 registros acá. Es una tabla auxiliar que tengo para poderles hacer el chiquecito de la asistencia. Y les agradezco la paciencia. Ok. Siomara Inés. Me confirma si puede hablar o me escribe en el chat. Quienes de repente no pueden ahorita contestar. O levantan la manita. Y ahí les tomamos la asistencia. Ya casi terminamos. Ok. Ok. Bueno. Según el listado, prácticamente me queda Marcela Susana. Pendiente de asistencia. Raúl Arturo. Sara Carolina. Yesenia Carolina. Fanny Yudil. Arlene Vanessa. Y Andrea Michel. Prácticamente serían las inasistencias. Por el momento vamos a esperar que pasa más adelante. Así que, como respetando el horario, voy a proceder a proyectar. Ahí Danilo me dice cuando ya se muestre. Me dice ok. Espero su presente cuando ya aprezca. Me dice ok. Y ya está cargando, Brito. Para tener una referencia. Hola, hola, licenciado. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Gracias, Danilo. Buenas tardes. Gracias, Luis. Creo que me está hablando, ¿verdad? Sí. Así que me va a estar, les dice, un gusto. Gracias, igual. Para que esté presente. Excelente. Ya le tomamos la asistencia. Bueno, fíjense que este día les tengo unos datos bien importantes para que veamos cómo estamos en el mundo digital. Fíjense bien, a febrero de 2022, dato muy relevante, se estima pues que a esa fecha, en febrero de 2022, hay diferentes páginas, ya les voy a mandar el link ahí, donde se hizo una medición o un censo que se estimaba a esa fecha 3.5 millones de usuarios para lo que es la red social de la letra F con el fondo azul. No nos referimos pues nada más y nada menos que a Facebook. Luego en Instagram, en El Salvador, se dice que está por 1.1 a esa fecha millones de usuarios en El Salvador, que es considerable. Luego tenemos un dato de 510.000, hace un año puede haber crecido más, en LinkedIn, la gente le decimos LinkedIn, que es una red específicamente para el sector trabajo, que no está nada mal, que también vayamos pensando en una estrategia de LinkedIn. Que ya les vamos a dar las características, les estoy dando estas cifras para que veamos las audiencias a nivel de país, es decir, siempre hago una autorreflexión antes de dar una clase para poderse las transmitir. Yo digo que hace 10, 20 años, prácticamente las marcas para poder tener un impacto masivo tenían que invertir tradicionalmente en la televisión. Y en segundo lugar, lo que era la radio, y en tercer lugar, a manera impresa, lo que eran los periódicos. Entonces no estaba un presupuesto como bien accesible para todas las marcas. Entonces, ¿qué pasaba con los pymes? ¿Qué pasaba con el micro, pequeño y mediano? ¿Cómo lograban ese alcance a través de las plataformas que ya estaban antiguamente como las reinas de la publicidad? Ahora bien, hago esta reflexión porque este día vamos a hablar de redes sociales, vamos a hacer un FODA, cada una de las marcas que están aquí representadas, y en cada una vamos a ver, en primer lugar, cuál es la razón de ser para que nosotros podamos entender la lógica de cada red social. En síntesis, si me ayuda Danilo, cómo dice el texto con respecto a Facebook, lo más relevante de la página, de lo que es Facebook, perdón. Bien, Facebook, puedes encontrar personas conocidas, interactuar con ellas, participar en grupos que discuten temas de interés, me imagino que grupal o de contexto, ¿verdad? O alrededor de alguna noticia o contenido. Suelen compartirse imágenes, textos o hasta vídeos actualmente, y a través de ahí podemos también enviar y recibir mensajería, cortos, precisos, ¿verdad? Regularmente son atendiendo consultas y respuestas. También podemos establecer contactos porque podemos encontrar referidos conocidos o referidos de otros conocidos nuestros que no conocemos. Y ahí es donde el networking trae su magia, ¿verdad? Podemos hacer búsqueda y hacer anuncios, compartir contenidos, etc. Gracias. Excelente, Danilo. Ahora bien, hagámonos la pregunta, todos en el pleno, de todo lo que dice el texto. En primer lugar, yo hablaría de una palabra clave para ti de ahora, serían las tribus. Todos hemos escuchado alguna vez en algún canal famoso los temas de tribus, que tienen ciertas afinidades, ciertos temas gastronómicos, danzas, etc. Ahora bien, pregunto yo, ¿nos hemos hecho ya el examen cuántas tribus hemos logrado formar nosotros a través de Facebook? Porque realmente el objetivo fundamental por el cual fue creada era Mark Zuckerberg, que muchos lo tienen por bueno, otros por malo, ¿verdad? Que dicen que no es al 100% la idea de él. Sin embargo, él quería conectar a las personas en la Universidad de Harvard para prácticamente contactarse, porque solo había la forma tradicional por teléfono, por alguna cartita, etc. Entonces, ahí ellos querían interactuar con las personas de otras facultades para conocer, decir, ¿qué opinan los de economía? ¿Qué opinan los de artes? ¿Qué opinan los de arqueología? Entonces, se empezó a hacer esa red a nivel, como un proyecto más de jóvenes, ¿verdad? Que querían experimentar acerca de la programación y crear un medio de comunicación interno. Sin embargo, pues, no faltan los empresarios que ven más allá de un jueguito de jóvenes que querían cumplir este objetivo. Entonces, hagámonos la pregunta. Nosotros en cada empresa que estamos participando, cuando digo las tribus, nosotros sabemos que vamos a tener, como la lámina que les presentaba el día de ayer, tenemos tribus que son administration, todas aquellas tribus que es otra pila. Es decir, ¿qué está pensando el gobierno? ¿El gobierno local? ¿Cuáles son sus prioridades? Entonces, si yo voy a conectar con públicos que son de gobiernos locales, el tema va a ser totalmente enfocado a solventar sus problemas a nivel de administración. Entonces, nosotros, para conectar con esas tribus, tenemos que pensar en que nuestro contenido tiene que ser creado para cada público de esta manera. Ahí menciona Danilo en la lectura. Hay imágenes, hay texto, hay video, hay muchos más que se pueden compartir. Sin embargo, todo obedece a que yo voy a interactuar con estas personas por un objetivo. Vamos a ver, a hacer el ejercicio bien práctico. Voy a ampliar acá y empecemos a pensar de la audiencia. No sé si ya se me conectaron, Sarita. Ella está en el tema de medio ambiente. Está en un tema bastante impactante, en donde realmente hay sus tribus. Serían gobiernos locales, serían en business aquellas empresas que están buscando soluciones medioambientales para los procesos que tienen con el agua. Entonces, en ese sentido, la agencia de marketing o la persona que es community manager de la empresa de Sarita, tiene que estar pensando en contenido que me va a conectar con esa tribu. Aquellos que son, imagínense, también hay ONGs que están apoyando lo que es que no se contamina el río, que están apoyando el tema de cuido de los mantos acuíferos. Entonces, ahí vamos a formar una tribu en esa línea. Es decir, qué tipo de imágenes, qué tipo de textos podemos compartir con estas tribus, videos, para poder, en primer lugar, hacer contacto. Tal vez al principio vamos a hacer como prácticamente un acercamiento en el cual quizás no vamos a tener ventas directas, pero vamos a empezar a conectar con estas audiencias que realmente utilizan el Facebook para poder sintonizar con los intereses, ¿ok? Entonces, es de pensar que nuestra estrategia de contenido tiene que ir enfocado a las audiencias, administración, los business y también, pues, los consumidores, ¿ok? Sabemos que podemos realizar búsquedas, algo que tómenlo en consideración también ustedes, mis queridos expertos en el área de marketing. Acuérdense que la gente no solo ocupa el Google para buscar algo, buscar una ropa, buscar un calzado, algún fontanero, etcétera, sino que también a través de Facebook se pueden hacer búsquedas acerca de algún producto o algún servicio, ¿ya? Entonces, les voy a contar los primeros errores que tenemos al momento de poder posicionarnos en los motores de búsqueda. Anoten por ahí. Lo primero es que el nombre de mi negocio, como yo lo registré, yo le doy de alta en Facebook con un nombre de mi marca, pero resulta que mi marca, el algoritmo, no es como la AI, la artificial intelligence, que puede como buscar ahí más información, para poder validar que qué va la marca. Entonces, a veces, ¿por qué no nos encuentran? Porque mi nombre de mi marca realmente no va vinculada como segunda opción. Primero, el nombre. Segundo, lo que es la categoría. Esos tres van a ser los pilares para que cuando la gente busque en Facebook y quieran que encuentren a Danilo y, en este caso, su marca, hay tres factores, que son los tres errores. Primero, mi marca no le dice nada al algoritmo. Acuérdense que aquí no son personas, son algoritmos que van a hacer el rastreo, el nombre de mi palabra, que tiene que estar alineada con mi producto y mi servicio. Entonces, primero es el nombre. Segundo es la categoría. Y tercero es la descripción. Con esos elementos que lo pongamos bien hecho en nuestra... Estoy hablando ahorita de Facebook, ¿ok? Si nosotros lo colocamos de esa manera correcta, entonces el algoritmo, obviamente, le va a permitir a la persona que hace la búsqueda ubicarlo por país, por categoría de empresa, producto o servicio, y alguna descripción que me ayude a que el algoritmo haga más fácil. Dicho de otra manera, es como cuando en nuestra agenda, si ustedes se fijan, la tenemos por mes, la tenemos por semana, la tenemos por día, tenemos una sección de contactos, tenemos una sección de cosas por hacer, proyectos en proceso, etc. Entonces, lo mismo pasa con el Facebook. Si nosotros damos ese paso de poder tener un nombre que se identifique con la categoría y la descripción de mi marca, se puede decir de que ahí ya vamos a tener el proceso de búsqueda más óptimo para lo que son los clientes, ¿ok? Así que, no sé, algún comentario con esa primera parte de lo que es el Facebook. ¿Danilo? Sí, profesor, esto se acerca mucho a la estrategia SEO, ¿verdad? Ya estamos tocando terreno. Ya casi. ¿Verdad? Pero por lo que veo, solo acláreme un poquito. Si estos temas claves de la descripción, el nombre y la categoría, debe decirle algo a las redes para que el motor de búsqueda lo asocie rápido, es lo mismo, las mismas keywords que nosotros ponemos en los lenguajes HTML de la website o algo por el estilo. Exacto. Acuérdense que todo en el mundo digital, como dijo Danilo, el keyword son palabras claves. Es decir, imagínese cuando usted manda hacer un mandado a alguien. O sea, hay que darle palabras claves para que la persona, el mandado, nos lo haga de la manera correcta. El precio de lo que vamos a mandar a comprar, la cantidad, el peso, descripción, la dirección donde va a ir a comprar, cuándo es primera vez. Lo mismo pasa cuando alguien está, en este caso, Facebookando, decimos nosotros. Es decir, está utilizando la opción de la lupa para buscar una marca. No sé si ustedes han fijado que las tres razones por las cuales no nos encuentra rápido, la primera, de las que acabo de mencionar, les voy a decir la primera razón por la cual no me encuentra rápido. La primera es porque no tengo frecuencia de publicación. Es decir, a veces publicamos un día, pasando días no publicamos. Pasa una semana, yo he visto a veces cuando me piden hacer una auditoría de redes sociales, yo veo que de repente publicó con todos los poderes, bienvenido, 20, 23, y toda la imagen, y de repente llega el 13 de enero, vuelven a poner un post, y entonces lo que hace que no nos volvamos relevantes para el algoritmo de Facebook es que no tenemos recurrencia. Segundo, que no tenemos un orden, como lo mencionábamos el día de ayer, en contenido, cuál es contenido educativo, cuál es contenido inspirador, el contenido de entretenimiento. Entonces, con los hashtags, cuando ya nosotros tenemos ordenado nuestra página, nuestro contenido, como usted lo mencionaba, con palabras claves, entonces para él va a ser más fácil porque ya tengo identificado, hey, si estoy buscando contenido educativo de esta marca con sus hashtags, si yo tengo frecuencia de publicación. Segundo, fíjense bien, el nivel de respuesta que yo tengo con los clientes, que no los dejo, que pasa, preguntó a las 8 de la mañana, y llegaron a las 5 de la tarde, que le respondimos. Entonces, ahí sería la segunda cosa. Recurrencia de publicaciones. Segundo, qué nivel de respuesta yo tengo. Y tercero, sería prácticamente que yo le ponga lo más fácil posible a los usuarios, es decir, que yo tenga todo ordenado, mi galería, es decir, video, en la mayoría de los casos que sean video propios, que sean fotos propias. ¿Por qué? Porque también me va a tomar los algoritmos como spam, o me va a tomar como que estoy como flaskeando muchas veces contenido, en el cual no me logro yo posicionar como un creador de contenido propio, ¿verdad? Entonces serían las tres situaciones por las cuales no me vuelvo relevante para lo que son los algoritmos de Google. Entonces, como decía Danilo, las keywords son importantes en todo posteo que nosotros hagamos, siempre es necesario que vayan alineadas. No sé si parece hasta un poco como a veces repetitivo o aburrido, el que estemos siempre mencionando nuestra marca, nuestra categoría, y en nuestra descripción algunas palabras claves en las publicaciones que nosotros vamos a compartir. Es decir, darles esos hashtags, que es como, para decirlo lo más práctico, los hashtags, siempre busquémoslo por país, ¿ok? Si le podemos dar municipio, mucho que mejor. ¿Por qué? Porque digamos que con cinco keywords, país, municipio, porque resulta de que a veces ya, ustedes no sé si les ha pasado, buscan una marca o un producto más bien dicho, y les aparece de contenido Guatemala, les aparece contenido de otro país fuera de El Salvador. Entonces, mientras más nosotros hacemos claro el proceso de etiquetar nuestro contenido, va a ser más práctico para que nosotros nos posicionemos como las primeras alternativas para los clientes que andan haciendo la búsqueda. Quienes están en el rubro automotriz, automotriz. Si va a mencionar una marca de algún vehículo, pues ponga la marca del vehículo, ¿ok? Si va a mencionar algún tipo de, si está hablando de automóviles, está hablando de aceite, o está hablando de automóvil, está hablando de grico, está hablando de automóvil, o sea, cada etiqueta pues tiene que ir en el orden lógico de lo general a lo específico para que nuestras publicaciones pues tengan un sentido para el algoritmo y se pueda ver en los públicos que nosotros queremos ver ese contenido. No sé si queda un poco claro o confuso en ese sentido, Daniel. Sí, profesor, claro, totalmente. Eso quiere decir que de la estructura, sea web o sea red, pues hay que ir pensando en una propuesta de marca y los valores asociados a ella, es decir, las bondades, los impactos, los beneficios, todas aquellas palabras de interés por las cuales podrían buscar ese perfil de cliente que queremos llamar la atención. Claro. Sí, lo que pasa es que un truco que quizás no lo, si lo sabíamos mucho, que es bueno, verdad, que lo sepamos. Lo que pasa es esto, miren, cuando nosotros creamos la identidad en redes sociales, prácticamente es como cuando nosotros empezamos el año escolar, ¿se acuerdan cuando estábamos de Cipote y de repente cada maestro decía, aquí tenemos sociales, aquí tenemos ciencia, aquí tenemos lenguaje. Entonces, cada uno, si ustedes se fijan, cuando nosotros empezamos a escribir la historia en nuestro cuaderno, obviamente tenemos páginas en blanco, pero conforme vamos existiendo en las redes sociales, esa data la dejamos ahí, es decir, tema tal, subtema tal, entonces ya nuestra huella digital va quedando para los algoritmos que estamos hablando de Facebook, ya queda registrado cuando lo hacemos frecuente, cuando está bien ordenado, está bien explicado, y quizás un consejo sería que antes de publicar ya tengan ordenadas las temáticas, el Community Manager, puede ser un Excel, de hecho hay una Metricool, por ejemplo, es ahora una Metricool, Metric, así como se oye, y Cool, C-O-O-L, pueden utilizarla, esa es la ventaja que tiene, que les sirve para poder tener todas las redes sociales y poder hacer las campañas ya ordenadas, es decir, usted lo puede hacer en Excel, la temática del día lunes va a ser tal, y ya ordenarlo y solo estar agarrando de ahí, y a la hora de hacer los posts, le pone la temática, los hashtags, entonces eso le va creando una huella digital para que para los algoritmos sea más fácil poder encontrarlo, porque un error común es que a veces al Community Manager, de acuerdo a cómo se siente, se está de ánimo, le pone los hashtags, dice buenas vibras, goodbyes, pone hashtag goodbyes, happy new year, entonces se queda confundido totalmente el algoritmo de ver cómo me etiqueta mi página, en cambio si yo digo, imagínense las tiendas que tienen varias sucursales, para que puedan identificar ese post, pueden colocar el post donde especifique cuáles serían, pues si es en todas, pone los lugares donde va a estar esa promoción, pone hashtag, pone sus municipios, pone en este caso la promoción de qué va, si es una promoción de, por ejemplo, quienes están en el tema de financiera, la cual sería la promoción, si es promoción ahorro, la palabra clave va a ser ahorro, un error también es, lo primero, que no se identifiquen los hashtags, y segundo también, que no se, que se mezclen a veces varias temáticas al mismo tiempo, siempre se recomienda que si va a ser una publicidad, que sea una por cada palabra clave, porque si no, eso nos distorsiona el mensaje que nos puedan encontrar lo más rápido posible, ok, bueno, prácticamente en las demás redes se va a repetir lo que es Instagram, el algoritmo tiene la misma, la misma lógica, ahora todos los algoritmos lo que hacen es encontrar la fotografía que usted anda buscando, la marca o el producto, de acuerdo a Instagram, Instagram la diferencia es que prácticamente es más, tiene que ser más práctico el contenido, casi siempre, un video corto, son imágenes, que el fuerte de Instagram son las imágenes, no sé si me ayuda aprovechando Sara Carolina, bienvenida, si me lee lo que es la descripción de Instagram, por favor. Sí, adelante. No sé si me logran escuchar. Sí, estamos corto y claro. Es una red social y una aplicación móvil, al mismo tiempo que permite a sus usuarios subir imágenes y videos, con múltiples efectos fotográficos, como filtros, marcos, colores, retro, entre otros, para posteriormente compartir esas imágenes en la misma plataforma o en otras redes sociales. Excelente, Sarit, muchas gracias. Ahora bien, ¿cómo pasamos de Facebook a Instagram? Una de las estrategias que nosotros podemos utilizar, la ventaja que tiene Instagram, que ellos sí son bien efectivos en el tema de algoritmos, pero enfocado a la relación que tiene la fotografía, fíjense bien, la diferencia entre un hashtag de Facebook a un hashtag de Instagram normalmente es la experiencia. Ahí sí, miren, aquí la lógica es diferente, el algoritmo de Facebook casi lo imita al algoritmo de Google. En cambio, en el Instagram, realmente el objetivo por lo cual sus creadores lo crearon, en primer lugar fue que usted pudiera retocar sus imágenes, a las chicas, a los chicos, que se vieran bien rosaditos ahí, hasta con sus ojos bien diferentes, ¿verdad?, a una foto normal, es decir, bien guapetones, guapetonas. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el truco? Tenemos que buscar la emoción que evoca mi producto o mi servicio en el usuario, es decir, no es lo mismo que yo publico una foto de un producto para Facebook. Aquí en Instagram sí se vale muchísimo la parte emocional, que ya había dicho que en Facebook no mucho, no le cuadra mucho a Facebook, porque ahí lo que va buscando es un producto o servicio, ciertos atributos. En cambio, en Instagram, por eso nació, porque las personas que ponían un filtro, ya sea un atardecer, un filtro a un perrito, ¿verdad?, que de repente le toman una foto, de repente alguien está comiendo, le toma un pan con ajo, Entonces, ahí sí, en Instagram, como el mismo nombre lo dice, son momentos cortos, que es un chispazo, ¿verdad?, en el cual yo hago el tema de fotografía, ¿cuáles serían las claves para poder compartir contenido en Instagram? Ahí sí tenemos que ponerle cojo a lo que son las emociones que expresa ese momento. Y quizás una forma de hacernos bastante audiencia es que nosotros le demos el honor a los clientes que puedan compartirnos, hacer, por ejemplo, ahí que se me ocurre, que es lo más efectivo, hacer una campaña, por ejemplo, de Instagram, en la cual la persona pueda compartir su momento de acuerdo a su producto o su servicio. Ya lo mencionábamos con Joana y los compañeros de la cooperativa. Ella decía, como no es lo mismo que yo le tome la foto a alguien que por privacidad a veces no quiere, a que la persona diga, hey, ya abriste tu cuenta de ahorros en cooperativa, compañero Dimas Rodríguez, ¿verdad? Entonces, compártenos ese momento y tal vez no le voy a poner la foto, la libreta de ahorro, pero comparte ese momento en el cual tú estás siendo parte como cliente de nuestra empresa, te damos la bienvenida, ahí sí, la ventaja que tiene Instagram es que la gente es más libre y puede esa, la misma persona, compartir un momento especial, ¿ok? O si le vendieron, por ejemplo, un seguro, decir, hey, ¿tú cómo te sientes con tu seguro de vehículo? Comparte un momento y pueden hacer un concurso de Instagram, por ejemplo, que es el más atinado, acerca de la experiencia que está, entonces, ¿qué va a hacer eso? Van a generar, primero, esta palabra siempre es usada, engagement o engagement, ya se lo voy a escribir por ahí, el engagement prácticamente lo que hace es que la misma persona conecta mi marca con el cliente y este en su círculo íntimo va a poder percibir esa experiencia y obviamente, pues, va a sentirse tentado a conocer mi marca. No sé qué opina Joana con esta iniciativa que podemos ver a través de Instagram, el concepto que le podemos dar un buen uso. Creo que hacer el mejor uso y usar las estrategias de incentivar a la persona, como usted dijo, en cartas cortas es mucho más difícil. Ok, sí, de hecho, las mismas personas se vuelven embajadores de mi marca en un tuba-tuba, es decir, yo puedo publicar contenido de que busque algún sentimiento, alguna fotografía, de hecho, pues, de repente alguien puede compartir, como les repito, puede ser entretenimiento, puede ser inspiración, ¿verdad? Puede ser información, pero en el caso del Instagram, como decía la compañera Sarita, tiene múltiples efectos fotográficos. Ahí la clave es el tema de los filtros, los marcos, los reels, que, por cierto, ellos fueron los pioneros antes que Facebook. Los reels, pues, prácticamente son como cortometrajes que nosotros podemos también utilizar a través de Instagram para poder generar una expectativa. Entonces, ahí el algoritmo se va a centrar en las palabras clave, más en el tema de las emociones que conectan con mis usuarios. ¿Ok? Vamos a pasar a WhatsApp. El WhatsApp, si nosotros nos fijamos, creo que a nivel del Salvador, hoy hasta los niños les están pidiendo que en sus tablets instalen, pues, ya desde el primer grado, aunque no lo manejan ellos, ¿verdad? Lo manejan sus papás, pero ya el WhatsApp podemos decir que ya es una herramienta infaltable, pues, en todos los ámbitos, educativos, políticos, etcétera. Le pediría a Uquina si me logra leer ahí el tema de WhatsApp, por favor, la descripción de arriba. Bueno, Adelante. Hola, hola. ¿Quién es el WhatsApp? Sí, nos dice WhatsApp. Ok, tenemos quizás problemas, no sé si me ayuda Dora Alicia, perdón, Eugenia, Dora Alicia, ¿me ayuda? WhatsApp, por favor. Sí, ok, profesor. Dice que el WhatsApp es una aplicación gratuita y ofrece llamadas de una forma simple, segura y confiable en teléfonos en todas partes del mundo y si el nombre es un juego de palabras de la frase WhatsApp, no veo, en el idioma inglés que significa que hay de nuevo. Ok, y lo último. Ah, perdón, ahí va Twitter. No, hasta ahí. Sí, sí, perdón. Ok, va. Resulta que el WhatsApp, hoy tenemos la opción WhatsApp Business, yo les recomendaría que quienes están ya en negocio ya usen la versión Business. ¿Por qué? Porque la opción Business prácticamente nos va a favorecer para poder vincular nuestro portafolio que podemos tener nuestra tienda en línea, lleva un poquito de tiempo, lleva un poquito de trabajo, pero se puede vincular ya lo que es nuestro portafolio, ya tenerlo cargado, lo pueden abrir WhatsApp Business en la versión online, y ahí ustedes pueden cargar, porque fíjense que cuesta tiempo, cuando a veces las personas nos dicen, me pueden mandar por ejemplo, cotizaciones, ya podemos tener cotizaciones estándar o genéricas que no sean personalizadas, ya podemos tener las firmadas y selladas, porque a veces el WhatsApp nos da la ventaja de que no solo mandamos un mensaje de audio, un mensaje de texto, sino que adjuntamos archivos, que son archivos PDF, incluso puede ser un Word, puede ser un Excel, o ya con los teléfonos inteligentes, ya tiene el Office por default o alguna otra forma de abrirlo, y pues la persona puede tener a la mano documentos que se requieren en el momento, entonces ya teniendo la versión de WhatsApp Business podemos tener pues todo ordenado para tenerlo a la mano y nosotros no complicarnos ya en a veces el montón de papeles, un montón de cotizaciones, ya podemos tener montadas cotizaciones genéricas o por lo menos cotizaciones que son como previas a algún cliente que nosotros podamos abordar. Un tema que sí les quiero decir acá es que el objetivo del computador de WhatsApp fue ese, que siempre sea gratis, uno, dos, que sea simple, tres, que sea segura y que sea confiable. ¿Qué truco les puedo decir yo ahí? Les voy a decir algo, si gustan anoten el nombre hay una aplicación que a mí me pasó algo, a veces cuando compartimos archivos de audio para quienes tienen que utilizar lo que es el tema de archivos de audio, hay una aplicación que se llama M4A, esa les va a funcionar porque a veces usted puede grabar el audio, fíjese bien, lo puede grabar directo del WhatsApp, usted programa ahí el botoncito, lo deja activado y manda un audio, pero de repente imagínese que tiene que mandar una evidencia, fíjese bien, por separado, es decir, una pequeña grabación, ese le puede servir, el M4A es un convertidor, ¿para qué le puede servir? A mí me ha tocado, por ejemplo, a mí para mandar los temas de canciones, soy compositor salvadoreño ya autorizado, entonces a veces me toca mandar de composiciones y la persona la quiere en MP3, entonces no es lo mismo mandar un WMA, que es un archivo que ya trae por default los teléfonos cuando usted graba una etiqueta de voz que sea grabada por aparte, pueden utilizar, fíjense bien, pueden hacer cuñas, ok, las pasan a ese convertidor, incluso fíjense que pueden hacer y esto yo lo he hecho, puede tener un teléfono a la par con una musiquita de YouTube y de repente tiene con su grabadora del teléfono grabado un mensajito, hola que tal, soy Rosario de Joven, un gusto saludar y en este momento quiero enviarte los precios de mis productos y una musiquita ahí de de fondito, a veces no tenemos los recursos para hacer una cuña en el momento y podemos hacer una mini cuña en el audio del celular pero como no es MP3 es WMA resulta que que después cuando se lo manda a la persona no me la reconoce entonces es una estrategia que podemos utilizar como venta de poder hacer cuñas improvisadas con ese convertidor de ahí lo pasa a MP3 y se lo manda no sé si les parece la idea para que se vean bastantes profesionales obviamente ya lo fino sería que usted le pague a un chico que sea locutor y le haga una cuña más personalizada pero a veces por la falta de presupuesto o en el momento que nos piden los clientes podemos hacer esa opción yo por ejemplo mando demo con guitarra y lo grabo en mi telefonito cuando por cierto me voy a hacer el comercial Nicho Hinojosa me agarró dos canciones van a salir en abril y yo se las mandé así con teléfono y cuando me pidió que las mandara no las podían escuchar porque estaba en WMA y son tips que les pueden servir cuando ustedes quieran hacer una pequeña cuña improvisada ponen un fondo incluso hagámonos creativos no el audio normal buenas noches ¿cómo estás? fíjense que no sé qué o miren el crédito fíjense que no sé qué podemos ponerle un poco de sazón con esas pequeñas herramientas como les repito M4A es un convertidor donde usted puede hacer unas pequeñas cuñas y mandárselas a los clientes luego también está otro error que a veces grabamos videos desde el teléfono hay otro convertidor que sería MP4 convertidor cuando quieran hacer un pequeño video para poder compartirlo con algún cliente pueden grabarse en un fondo blanco un fondo verde ahí en la oficina ¿verdad? y pueden mandar un video luego solo a la diferencia del M4A ese es un MP4 en el cual convierte en video que ya se lo pueden mandar como un demo ¿verdad? a un cliente porque a veces cuesta yo he visto una debilidad que a veces se nos malinterpretan los clientes cuando le escribimos mucho texto se confunden entonces tenemos dos herramientas o le mandamos audio o le mandamos un pequeño video cuando la gente tiene dudas acerca y cómo es qué color es qué tamaño es usted se puede grabar quienes les toque promocionar productos y no tiene tiempo de ir imagínese ir hasta San Miguel solo por ir a hacer una presentación de un producto porque el cliente tiene dudas podemos hacer un video casero donde nosotros estemos mostrando ¿verdad? nuestro producto y decirle ¿qué tal Danilo? buenas tardes soy Dani Bautista usted tiene pues la curiosidad de tener de primera mano mi producto pues déjenme decirle que tiene un litro ¿verdad? este litro etcétera este es el práctico que usted va a obtener y le hacen la descripción del producto se puede utilizar mucho en una venta a través de WhatsApp no sé si lo habían considerado o ya lo están haciendo ¿qué me cuentan? hola todavía no lo estamos haciendo pero pero me estoy motivando con el tema de los audios bien trabajaditos creo que si se puede lograr incluso hasta dejar un saludo pregrabado para darle un toque corporativo organizativo a nuestro contacto ¿me suena? ok de hecho también ustedes pueden maquilar información que a veces les toca estar grabando audio por audio mandárselo a un cliente ustedes pueden estandarizar unas viñetas de voz o unos audios en los cuales digan producto tal se lo grababa pero se han fijado que ahí es productividad porque tengo que estar haciendo ese audio yo por ejemplo con mis alumnos trabajo esa técnica mucho yo con ellos por ejemplo si son 25 tenemos 5 grupos y ya por cada grupo hacemos audio y se estandarizan todas las indicaciones lo mismo ustedes como tipo de venta pueden hacer entre los compañeros tener ya audios ya prefabricados desde una noche ¿verdad? usted los fabrica dice mañana vamos a visitar a los clientes y si necesitan información más descriptiva por audio pues yo las puedo tener ya ahí se les ponen los nombres ok producto X producto Y producto Z y se pueden hacer pues ese uso de esa estrategia que creo que es muy efectiva y les va a ayudar bastante para ser más productivos y sobre todo para minimizar la incertidumbre porque fíjense que cuando la gente no los conoce esa es una de las razones por las cuales a veces no nos compran porque dicen ¿y cómo será Danilo? yo lo escucho en torno al locutor por ejemplo si yo no lo conociera aquí en la clase y él me manda cambia mala atención entonces no digamos que se ponga ahí su saquito yo casi siempre utilizo mi saco ahí le está haciendo bastante ruido el color blanco bien luminoso pero resulta de que ya al conocer minimiza el riesgo pues quién es la persona que está al otro lado y más si me ve de repente me grabo en un espacio ahí con una una librera en mi escritorio ¿qué tal? soy Danilo mucho gusto espero conocerle pronto nosotros nos dedicamos a esto y a esto entonces ya minimizamos la inseguridad que tienen cuando son aquellos clientes que no son conocidos entonces ese punto podemos tomarlo ahora en cuenta para poder agilizar lo que son las ventas a través de Whatsapp o incluso prospectos que podemos conquistar a través de Whatsapp ¿ok? cerramos entonces el tema acá el Twitter vamos a ver solo nos falta Twitter YouTube y el Google Plus que es lo que vamos a ver ahora en las redes sociales fíjense que el Twitter quienes no tengan yo les aclaro esto no es obligación pero también es de pensarlo si nosotros lo incluimos ¿ok? si me ayuda Rosario con el texto de Twitter por favor con gusto Twitter es un servicio de micro el cual cuenta con 500 millones de usuarios la red permite enviar mensajes de texto de corta longitud con un máximo de 280 caracteres llamados Twitter los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios a eso se le llama seguir y a los usuarios abonados se les llama seguidores muy bien excelente ahora tener o no tener Twitter es opcional lo que sí les puedo decir que el Twitter una tendencia que tienen en El Salvador es de que por ejemplo noticias noticias están a la orden del día y casi siempre se evoca uno para lo que es el tema de Twitter es decir cuáles son los personajes que están sonando en diferentes ámbitos cuáles son las temáticas que están en el día a día yo la sugerencia que les puedo dar si incluimos el Twitter no cometamos el error de hacer el mismo contenido de Facebook el mismo contenido de Instagram tirarlo a Twitter ese es el peor error que se puede cometer qué podemos hacer con el Twitter fíjense bien para los que están en los diferentes escenarios comerciales el Twitter se puede utilizar como un servicio post-venta fíjense bien pre-venta o atención al cliente ok ¿por qué? porque realmente se usan palabras clave se usan también palabras cortas fíjense lo que se puede utilizar en Twitter también es de de anzuelo de anzuelo nada más es decir para tener presencia en el espacio cibernético a través de las tendencias que hay en todos los temas políticos temas económicos etcétera entonces el Twitter sí se puede utilizar como una herramienta de poder ser anzuelo ya sea para ventas o también para atención al cliente yo le veo bastante futuro de aquí a unos quizás unos 5 o 10 años si es que todavía existe verdad la red yo la veo como bastante tema de atención al cliente es decir a veces ustedes no pueden tener una línea 1-800 tal verdad el nombre de su marca pero por lo menos confiere si ustedes la posicionan como servicio de atención al cliente tres líneas de acción pueden hacer primera ahí recibir quejas y reclamos porque toda la gente que está tuiteando es porque se está quejando o están reportando el tráfico o están reportando algún suceso en el ámbito del país ¿verdad? entonces ahí como primero como servicio de atención al cliente ¿qué está pasando? ahí estar monitoreando nosotros si ahorita no tenemos presencia en Twitter podemos hacer un sondeo de mercado viendo de qué está hablando la gente casi siempre fíjense o están publicando el tráfico o de repente se están quejando ¿eh? ya te diste cuenta que ya tienen un mal servicio en tal negocio o ya te diste cuenta que me estafaron en tal negocio entonces el Twitter lo podemos utilizar primero como plataforma de atención al cliente para quejas y reclamos segundo como anzuelo ¿qué podemos hacer? ya te diste cuenta que existe una cooperativa que capta fondos en dicen al municipio ¿verdad? que están ubicados los compañeros de la cooperativa y ahí solo tira como por eso se llama Twitter porque es el chido del pajarito hace un ruido entonces la gente va a decir me interesa quiero saber ¿ok? y ahí la gente va a decir va a estar una pequeña descripción y sirve como anzuelo para poder llevarlo a sus páginas si tiene página web lo lleva a la página web si tiene Facebook al contenido de Facebook y al Instagram al contenido de Instagram o que pueda contactar a los números que tienen ahí es como un anzuelo y tercero cuando les digo servicio postventa es para que la gente pueda compartir sus experiencias no necesariamente van a ser malas experiencias sino que la gente comenta entonces les va a servir de postventa y también de relaciones públicas para que la gente pueda contar testimoniales en cortos espacios y eso les va a ayudar a tener un posicionamiento en lo que son las redes sociales el Twitter si lo vemos desde ese punto de vista vamos a estarle optimizando pues vamos a estar optimizando nuestra presencia digital en esas tres líneas que yo les acabo de mencionar no sé si alguien tenía otro concepto con respecto a Twitter que me pueda comentar o si ya tiene presencia cómo lo pueden mejorar me pueden enviar el link el Twitter que ya tienen y yo hacerles una sugerencia los escucho yo lo tenía pensado para temas más de contexto político económico de seguridad eran como al principio eran temas importantes donde cristiaban los grandotes que el presidente de no sé dónde que el presidente de la corporación fulanita y habían pocos liderazgos y muchos seguidores por ello incluso seguían cadenas de televisión CNN BBC por ejemplo y se encargaban de lanzar headlines antes de publicarlos en sus blogs o publicarlos en sus escritos en New York Times etcétera y estaba alineado a eso pero ahora se ha popularizado un poco más y ahora hay lo que le llaman por algún lado microtendencia no solo las tendencias grandes globales sino otras chicas que son más a veces hasta geolocalizables por sectores económicos de América Latina por ejemplo etcétera pero está más asociado a eso yo sinceramente no lo había alineado mucho al tema de no me miraba yo como un líder generando noticias opiniones de alto valor para que me siguieran lo miraba un poco diferente lo miraba como para otros contextos organizativos corporativos que de gobierno que de riesgo político algo así pero lo miraba diferente ok no de hecho eso tampoco si se puede seguir manejando temas políticos pero desde un punto de vista neutral es decir atacar prácticamente un problema social sin caer en un favoritismo político si se puede utilizar como repito también pero como relaciones públicas es decir por ejemplo Sarita que está en el tema de tratamiento de agua ellos pueden utilizar una campaña de twitter para lograr presencia es decir el tema medioambiental la importancia del agua la importancia de la cultura que las empresas adopten o sea cuando nosotros planteamos es decir como cuando cuando dicen las consecuencias de una enfermedad obviamente pues hay una información que se tira al aire entonces ellos pueden en el caso de compañera Sara tirar una parte de medioambiente es decir conciencia social a través de posts que se pueden crear pero eso sí ellos necesitan vincularla con la página web es decir conoce sobre el impacto social o el impacto medioambiental de las aguas no tratadas ok visita nuestro blog si no tienen blog pues en la página web tienen que tener una sección donde esté ese apartado pero nunca se va a tratar directamente en el twitter el twitter es un enlace es un anzuelo entonces si repito se puede utilizar en temas políticos pero que generen un punto neutral que haga reflexionar quizás a las partes involucradas porque siempre vamos a decir hay buenos y malos etcétera sino que concientizar de una manera que tengamos presencia pero manteniendo un poquito no caer en un choque de opiniones eso sí le digo a Danilo que se puede seguir ocupando volvernos líderes en tendencia siempre y cuando mantengamos esa parte si gusta Danilo él levantó la mano solo me permite que no había podido atender los comentarios ya le agradezco a los compañeros que escribieron Metricul ahí en el chat Adrián estaba preguntando también pone que si hay otra opción para los que están en el rubro de bebidas alcohólicas usted conoce si hay algo otra herramienta Adriana Fabiola realmente fíjense que ahorita tenemos el tema de no sé si Telegram lo filtra porque realmente hay que darles otras opciones a mí me ha pasado por ejemplo un canal me mandó un spot no era spot sino que era el resumen de un evento que hice pero eran 10 minutos el resumen del evento de 4 horas y pues nos tocó compartirlo por Telegram con las personas involucradas los patrocinadores para que pudieran recibir la información no sé si ahí pudiéramos probar en el tema de yo creo que no hay restricción si gusta le puedo averiguar esa cláusula con el tema de Telegram para que quede Ariana Fabiola como una alternativa de poder compartir multimedia en lo que es Telegram que es otra plataforma de comunicación quizás hasta un poquito más ventajosa que WhatsApp porque WhatsApp tiene restricciones en duración o peso de los videos etcétera ahí respondimos adelante Danilo si profesor gracias ahorita haciendo un poquito de remembranza me estuve acordando que tweet también hace con inspiración de un warning o de una noticia o de un alerta y me recuerda mucho a un libro que recomiendo que podemos leer este web yo lo tengo en pdf también se llama canarios empresariales el tuiteo de los canarios significa indicadores o KPI de alertas en las empresas u organizaciones ya sea del tema financiero del tema de mercados y Gary Sutton que es el escritor de canarios empresariales allá por el 2015 2005 perdón este todavía sigue vigente y hace una una descripción muy coloquial y como ejemplo muy bonito que yo creo que a algunos del grupo les podría interesar por si lo quieren canarios empresariales un librito amarillo pequeño de lectura corta también viene apropiado para aquellos que estamos atendiendo los temas de la planificación del crecimiento de los negocios gracias excelente bueno si lo tienen pdf mándenlo yo lo compré cabal en esa época 2005 y era que los mineros colocaban los canarios cuando rompían unas betas de gas natural se asfixiaban los mineros pero entonces cuando ya no escuchaban el trino de los canarios ya había una alerta también lo que yo mencionaba era que hay unos tweets que nos tienen que poner en alerta de hecho a veces estamos siendo juzgados en redes sociales y ni cuenta nos damos porque muchas veces la gente está criticando fuera positivo que estemos haciendo un sondeo aunque no tengamos ahorita activada la red pero que estemos viendo mi marca si está siendo criticada si está siendo elogiada si está siendo bien vista verdad o que comentarios hay también se puede hacer por el momento un sondeo que tanto estamos apareciendo ahí era como cuando decíamos algún comentario que se escuchaba en la colonia en el barrio pues habría que investigar que pasaba a veces eran prejuicios percepciones erróneas que a veces pueden tener y así pasa también a veces la gente tiene una percepción errónea y está circulando algún contenido por ahí fíjense que ya casi no disponemos de tiempo solo voy a resumir el LinkedIn el Google Plus que ese en Latinoamérica pues no no se vio como esperaba Google hacerle la competencia a Facebook se puede decir que fue yo no lo veo como fracaso comercial acuérdense que los fracasos sirven para como dice el dicho zapatero a tu zapato prácticamente no conectó era más para un mercado si dio un toque entre Canadá Estados Unidos en Europa si dio un poquito de golpe porque son otras culturas en cambio Latinoamérica lastimosamente tiene muy posicionado el Facebook y el Instagram entonces el Google Plus se puede decir de que quedó como como una red que quiso intentar tener usuarios para comunicarse parecido al Facebook el LinkedIn quizás solo resumiría de que acá nos enfocaríamos a B2B y B2C y pues si queremos mezclar los demás elementos ¿verdad? como administración pública ahí podemos también conseguir buenas relaciones comerciales si quieren pues seguirme yo aparezco como Danny Bau tenemos unos 6.000 contactos unos 6.000 seguidores ahí en LinkedIn y podemos Danny Bau así aparezco Danny Bau y podemos contactarnos generar oportunidades yo les puedo ofrecer gratuito ahí no sería darles ni retweet ni un share les puedo dar para que tengan por ejemplo vacantes de empleo cotizaciones o servicios si no lo tienen ahorita les puedo ofrecer ahí una una asesoría pues para que puedan pensar en cómo montarlo el LinkedIn de la empresa porque si hoy hoy sí o sí tiene que tener presencia en LinkedIn no sólo para contratar sino que para también tener una presencia profesional en B2B hay muchas empresas que en vez de buscar en Facebook aquí andan buscando proveedores para calzados proveedores para publicidad proveedores para insumos eléctricos es bien interesante es una oportunidad que aquí un poco más formal puedan conectar experiencias B2B en lo que es LinkedIn si gusta mañana vamos a dar un repasito a LinkedIn de cómo pudiéramos apreciar la presencia digital en LinkedIn y prácticamente pues el tema de YouTube también pues le vamos a dar ahí los chispazos y mañana vamos a ver la estrategia SEO y la estrategia Zen para que ya se vayan anticipando si pueden leer un poquito y podamos compartir mutuamente SEO y Zen vamos a ver el día de mañana de mi parte esto ha sido en las redes sociales así rápido espero que tengan mucho éxito en sus labores y ahí estamos cualquier cosita me pueden escribir en el transcurso de la tarde si algo se quedó inconcluso o algo que tenga alguna curiosidad escríbanme me tienen un poquito de paciencia porque voy hasta las 7 de la noche en otro lugar desde las ya ahorita las 2 y media hasta las 7 y luego tengo clases de 8 a 10 de la noche también con marketing digital casi me llega a la media noche pero ustedes escríbanme yo estoy para servirles síganme mandando los links de su marca yo con mucho gusto ahorita estamos free for free como dicen en Norteamérica no les vamos a apurar ningún recargo extra por alguna asesoría por el momento ¿te parece? claro gracias profesor bendiciones un gusto feliz tarde cuídense mucho aprovechen gracias buenas tardes adiós saludos a la orden adiós buenas tardes bendiciones gracias licenciado buenas tardes a la orden feliz tarde un saludo un saludo